Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empiezas a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Hace poco leía en el periódico una noticia que se hacía eco del aumento de casos de divorcio como fruto de la pandemia. Y detrás de la gran mayoría de estos divorcios hay niños y niñas que sufren de forma colateral esta situación. Según la ONGSEC de Children, uno de cada cuatro niños han sufrido ansiedad derivada de esta situación y al estrés provocado por el propio confinamiento ahora tendríamos que sumarle el estrés provocado por la separación de sus padres. También es cierto, no todo va a ser malo en este sentido, que ha habido parejas que durante este confinamiento han reforzado sus vírculos y sus lazos. No todo es oro, lo que reluce y a veces también hay que ver cómo lo está viviendo desde el otro lado de la noticia. Es siempre la separación la solución a este tipo de conflictos, de esto y de muchas otras cosas. Vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Pátima Gallardo, terapeuta de pareja y familia especializada en divorcio con hijos. Pátima, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Hola, muchas gracias Lourdes. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Pues Pátima, bienvenida a tú y tu historia y para estas personas que todavía no te conocen, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo nos puedes ayudar. Vale, mi nombre es Pátima Gallardo, como has dicho soy terapeuta de pareja y de familia, y luego además mediadora, coordinadora de parentalidad, con títulos muy especializados en pareja y familia. Y es verdad que mi proyecto de Criando Diálogos lo empecé en el 2013, pero yo llevo 20 años desde que terminé la carrera en proyectos familiares y de pareja, así como proyectos públicos y privados también. Es verdad que el proyecto comenzó como algo más familiar, más con hijos, y luego ha ido especializándose a lo que yo considero hoy que es como la base, la especialización de mi proyecto, que es pareja, todo lo que tenga que ver con la crisis en la pareja. Y aunque seguro que hablaremos de ello más adelante en la entrevista, yo creo que la pareja no solamente es cuando está junta, sino también cuando se separa, ¿no? Entonces mi misión es acompañar a las parejas a que puedan decidir en qué punto están, hacia dónde quieren ir, y sobre todo qué quieren hacer con esa pareja. Entonces no hago una separación, yo creo que es como una línea continua en la que la pareja está, entonces podemos estar en un antes donde la pareja quiere arreglar la situación, etc., ¿no? Un durante que a lo mejor no tenga dudas, o una separación. Y en todo ese proceso es un poco lo que yo ahora he volcado toda mi energía, formación, experiencia, desde hace ya bastante tiempo, en la pareja, y sobre todo en el divorcio con hijos. También el apellido de con hijos me gusta mucho porque creo que intento siempre darle una vuelta de tuerca y como que intento poner el foco o la luz a sus papás, que quieren el bienestar para sus hijos, pero que ese bienestar sea real y que puedan poner esa energía en el cuidado de sus hijos en un divorcio. Yo como madre divorciada con hijos entiendo cuál es el papel y la importancia de tu figura como esa persona que media por el bien de los hijos. A veces, cuando estás en esta situación de conflicto, si no hay una buena relación y no has sabido llegar a un entendimiento, podemos perder muy fácilmente el foco en lo que de verdad puede importar, ¿no? Que es lo que tú dices, esa pareja que ya no está junta pero que sigue siendo padre y esos niños que están recibiendo inputs, información y emocionalmente están viviendo una experiencia que va a ser una intención después de su vida. Claro. Es que además se mueven muchas emociones y muchos sentimientos, entre ellos la culpa, el miedo, la incertidumbre. Y claro, como adultos intentamos gestionarlo de la mejor manera posible, pero nos olvidamos que esto va mucho más allá de un proceso de un convenio regulador con un dinero y tal, sino que estamos hablando de nuestro concepto y nuestro valor de familia, de cuidado, de generaciones, o sea, que va mucho más allá, ¿no? O sea, la sociedad ha crecido a través de la familia y es verdad que la situación de divorcio ahora pues es más habitual y casi, vamos, normalizada en nuestra sociedad, pero no por ello debemos dejar de prestarle la atención que se merece y hay que darle un lugar y hay que como darle, pues eso, un apoyo, ¿no? Por todas las áreas, no solamente la emocional, sino también a nivel legal, que se puedan apoyar a este nuevo modelo de familia que está existiendo, ¿no? Porque al final estamos anclados en un modelo de familia clásico y a partir de ahí todo lo que cambia nos cuesta mucho, ¿no? Aceptar ese cambio. Cuando yo te conocí en un evento de Yo Emprendedora, de una comunidad de mujeres emprendedoras, el nombre de tu proyecto ya me llamó mucho la atención, ¿no? Quizá porque yo estaba como muy en sintonía con este mensaje que tú nos transmitiste y te quería preguntar de dónde nace precisamente la idea del proyecto de Creando Diálogos. Pues porque como tanto al inicio del proyecto de Creando Diálogos como a posteriori es el diálogo, es como la mediación, por decirlo de alguna manera, no mediación como tal, sino el poner de acuerdo a las partes, era como, había como que crear algo, ¿no? Y surgió el nombre así bastante, o sea que me lo tuve que trabajar bastante y yo creo que engloba muy bien lo que tú dices, ¿no? La visión de mi proyecto. Es verdad que yo llevaba trabajando mucho tiempo para proyectos sociales, bueno, desde que te he comentado antes, ¿no? Desde que empecé. Y sí entiendo que son proyectos necesarios, sí entiendo que son proyectos que ayudan, pero para mí yo lo que he sentido siempre es que eran muy genéricos, que simplemente eran como muy aislados. Que es verdad que por mucho que la sociedad intentara, pues al final, intentar ayudar a una familia o a una pareja, todos los ámbitos es complejo y no siempre se consigue y más con un proyecto social, cambiamos de partidos políticos, cambian los proyectos. Uf, era como, al final acababa enfadada porque no podía conseguir cambios totales en las familias porque no había recursos suficientes, ¿no? Y que fueran reales. Y luego, por ejemplo, la parte de, que para mí era importante también el crear, ¿no? El poder aportar. Y yo sentía muchas veces que era como intentar poner como tiritas y seguir adelante y las cuatro ayudas que había y ya está, es como poco práctico en ese sentido. Y luego también hay una parte de mejora profesional y personal, es decir, que yo también quería al final proyectos sociales, pues son bianuales, dependen de los partidos políticos que estén en ese momento, a nivel económico están poco remunerados, muy mal remunerados, con muchísima responsabilidad porque estamos trabajando con personas y estamos tomando decisiones y en ese sentido como que te sientes como que no están valorando a las personas y a mí eso no me hacía sentir bien, ¿no? Y por eso también creé el proyecto aparte, para crear como un proyecto en el que yo pudiera de verdad aportar a las personas con las que estoy trabajando. Qué interesante esto que dices y esto que apuntas, que al final resonamos cuando realmente sentimos que no estamos a medias, ¿no? Que no estamos a medio gas trabajando en un proyecto, sino que cuando buscamos facilitar una transformación, ¿no? Al final para mí es una transformación en las personas, cómo de importante es que nos sintamos 100% implicadas y 100% comprometidas con eso que hacemos y que no tengamos la sensación de que nos están cortando un poco las alas, ¿no? Yo considero que cada vez es más necesaria la especialización en el ámbito de la familia, de la pareja, de los divorcios y que ya no valen, luego hablaremos de esto, soluciones como mágicas y milagrosas para todo el mundo. Sí, y además las necesidades van cambiando, van creciendo y no todas las familias requieren las mismas necesidades y ya no nos podemos quedar solo en ayudas, en este caso los sociales, los proyectos de comida y cuidado, también hay otras cosas a nivel emocional, a nivel psicológico, uff, o sea, muchas cosas que nos estamos quedando muy atrás y lo social en ese sentido yo creo que necesito, también se me quedaba un poquito corto. Y creo que desde el proyecto que yo estoy realizando ahora sí tengo esa posibilidad de poder ofrecer ese ajuste, ¿no? A la persona que, a lo que va necesitando en cada momento. ¿Cuál dirías que es la situación de las personas que contactan contigo en este momento? Las personas que contactan suelen ser, bueno, pues hombres y mujeres. Es verdad que la edad puede ir desde gente bastante jovencita, que a veces me sorprende porque creo que estamos consiguiendo que las siguientes generaciones si sean más sensibles a pedir ayuda o a necesitar o sea, que saben que son conscientes de que tienen que trabajar las emociones o que pueden pedir ayuda en un momento dado y eso no es malo. Entonces, tengo gente bastante jovencita desde los 25 y luego, bueno, pues ya hasta arriba lo que no tengo el tope, ¿no? Incluso hay veces que trabajo en un proyecto con abuelos que tienen dificultad para ver a sus nietos por malos entendidos entre los padres y trabajo con esos abuelos intentando que tengan relación con esos nietos, ¿no? Que te decía. Entonces, al final son hombres y mujeres. En general suelen ser personas que están preocupadas y que quieren ayuda, ¿no? Que necesitan en ese sentido que les, como salir de esa situación que les está angustiando, que les está preocupando, tienen que tomar una decisión. Pueden venir o a nivel individual o con su pareja. Es verdad que lo recomendable, pues siempre al final, si es un problema de pareja, pues que vinieran los dos, pero hay veces que en general tienen una persona y desde ahí yo intento ayudarles a, con las herramientas y con las cartas que ellos tienen en ese momento, gestionar y poder decidir. Vienen con los tres momentos que te comentaba antes, del antes, el durante y el después. Y es un poco como yo los veo, ¿no? Son personas que en un momento dado quieren mejorar su relación de pareja, que saben que están viviendo una crisis, necesitan, tienen problemas de comunicación o problemas de, a lo mejor con enfado, por ejemplo, hay mucho con el tema de las redes sociales, ¿no? De miedos, ¿no? De celos, ¿no? De incertidumbre. Entonces, quieren mejorar esa relación de pareja. Veo también parejas que tienen dudas de que no saben realmente lo que quieren. O sea, se quieren entre ellos, pero no saben si continuar, intentarlo, ¿no? Porque también puede ser que estén muy desgastados. Veo parejas que ya han decidido que van a separarse. Entonces, el intentar acompañarlas para tomar las mejores decisiones, porque muchas veces, es verdad que tú vas a ver un abogado, ¿no? Y vas a ver, bueno, cuando te dicen, pues es que existe esta custodia y ahí está, ¿no? Y como que te lo dan un poco ahí como a la, como un poco más genérico, pero no saben de, pues de ti, ¿no? En un momento dado, pues de Lourdes y su pareja y de lo que le pasa a sus hijos y lo que necesitan y de los horarios laborales. Es muy difícil que todo eso se ajuste a través de, pues simplemente un convenio tipo, ¿no? Por alguna manera. Entonces, conmigo lo que intentamos es ver realmente qué es lo que necesitan, cómo lo pueden hacer real en su caso y de ahí tomar las decisiones, porque lo importante de todo esto es que el papá y la mamá tomen las decisiones, no lo tome el abogado y por supuesto no lo tome el juez, que lo va a hacer con su buenísima intención, pero quién mejor que el papá y la mamá para decidirlo, ¿no? Y en ese sentido, yo intento empoderarles porque, bueno, muchas veces no conocemos realmente lo que sí podemos decidir y no de nuestros hijos con respecto a una separación legal, ¿no? Tenemos mucho desconocimiento en ese ámbito. Y luego el después, es decir, cuando ya uno se ha separado de su pareja, lleva bastante tiempo y a veces le cuesta, le cuesta ponerse de acuerdo con su expareja. Hay veces que, bueno, necesitamos crear otras o desarrollar otras habilidades para entendernos con nuestra pareja o a lo mejor estamos teniendo problemas con nuestros hijos porque de alguna manera se están como posicionando en el otro lado o en el nuestro y no sabemos qué hacer porque queremos que tengan contacto o queremos que no tengan contacto. Y hay como una pelea interna de qué es lo que debemos, no debemos, ¿no? Y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, es acompañarnos, ¿no? En la pareja, en ese antes, en el durante y en el después. Ahí luego las parejas vienen con una demanda y luego desde ahí se van ya posicionando, ¿no? Es un poco lo que Baste puede decir que esté atendiendo. Bueno, y me hizo reflejada las tres situaciones, con lo cual creo que ha quedado bastante claro en qué situación te encuentras tú. Puedes recurrir a tus servicios y a contactar contigo para, por ejemplo, exponerle tu casa y decir, pues mira, yo creo que estás aquí, esto es lo que podemos hacer, tienes hijos, no tienes hijos y demás. Apuntaba al principio que a raíz del confinamiento es verdad que ha habido como un boom de divorcios. Yo siempre hablaba con mis amigas, en este tipo de situaciones o hay más nacimientos o hay más divorcios, ¿no? O sea, en este tipo de crisis lo que hemos visto hasta ahora es que suelen darse estas dos situaciones. Y me preguntaba cuáles son los motivos por los que el confinamiento ha podido afectar tanto a las parejas en el sentido de las separaciones. ¿Y en qué casos crees tú que la solución es una separación? Vale. A ver, así como tal es complicado. O sea, no te puedo contestar como tal porque eso no lo puedes saber. Yo creo que el confinamiento ha traído, primero, unos cambios individuales. Y yo lo he notado un montón. Por ejemplo, la gente teníamos mucha demanda con dificultades, por ejemplo, para el sueño o incluso, por ejemplo, con la concentración, ¿no? Entre otras cosas. A nivel de parejas, sí, por ejemplo, he notado como que ahí las parejas, tú decías que han aumentado los divorcios, y es verdad, conozco profesionales que también me lo han corroborado, artículos, al final es un poco la sensación que todos tenemos. Pero yo también he notado que hay parejas que han mejorado su relación y parejas que se han congelado. Es decir, parejas que en un momento estaba como en un impasse de no saber muy bien hacia dónde ir, tenían quizás una mala relación, pero no como para separarse y tal, se han quedado. Pero al final, quieras que no, hemos intentado poner toda nuestra buena voluntad en este tiempo, hemos intentado sacar adelante a nuestra familia, hemos intentado poner lo mejor de cada uno, ¿no? Y ahora estamos en ese momento en el que ya no sabemos dónde ir, porque realmente esa manera, ese cuidado que teníamos antes durante el confinamiento va a tender a no estar, porque eso ha sido como una especie de cuidado que hemos tenido en un momento dado. Entonces, vamos a ver un poco los resultados. Yo creo que cuando pasa un tiempito, ¿no? Y sobre todo ahora, porque volvemos a tener incertidumbre de lo que está pasando, entonces yo creo que hay como un bloqueo de las parejas actualmente. Y yo lo que recomendé en su momento, y es verdad que yo atendí casos que se estaban separando en ese momento, si es posible, el esperar. O sea, el esperar a tomar una decisión, que no significa que durante este tiempo se trabajasen esa angustia o esa necesidad de tomar una decisión. Es como diferente, no sé si se entiende bien. Como acompañar a la persona, pero no tomar decisiones hasta pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque al final este confinamiento nos ha traído como muchas, una sensación diferente. Es decir, es como novedoso, nos ha movido emociones, nos ha hecho actuar de otra manera. ¿Qué pasa? Que si tomamos decisiones desde esa angustia, bueno, pues quizás no tomemos siempre las mejores decisiones. Puede que sí, o incluso puede que tomásemos la misma decisión pasado ese tiempo. Pero uno no decide igual desde la angustia o desde el pico de la emoción que desde la tranquilidad o desde la reflexión. Que es un poco lo que yo invitaba. Lógicamente hay parejas que no podía existir esa tranquilidad y se decide la separación y ya está. Y en mi caso yo lo que intentaba también era un poco ver cómo iba a ser la salida, el contactar con también un poco, yo hacía sesiones online con las parejas, intentando más ajustar horarios por el tema de los niños, ¿no? Porque me decían, claro, al final están los niños por casa. Pues bueno, pues intentábamos vernos por la mañana, muy temprano, o por la noche, media tarde. Bueno, intentando ya ajustar a lo que puedan necesitar. ¿Y qué es lo que es recomendable? Pues es lo que yo te decía, que si es posible, esperar a que estemos en un momento de más calma. No te digo que estemos en calma porque todavía nos queda mucho tiempo, pero sí como de más calma, ¿no? De no estar llevados por esa angustia. Entonces yo me quedo con la idea que nos comentas de, a veces, en una situación de conflicto, en una situación de tensión, en una situación de no sé por dónde tirar, la separación puede ser una solución, pero no es la única. Entonces, invitamos a que exploren cómo están emocionalmente, cuál es su estado de ánimo, cuál es la situación de la pareja, y ver otras vías para poder desarrollar o para poder recuperar o no esa relación antes de decidir si o sí me separo. Claro, es que muchas veces pensamos que son como que es un blanco y negro, un sí y un no, un juntos o separados. Y es verdad que hay veces que hay cosas intermedias, sobre todo porque al final es que esto es una pieza clave nuestra, porque al final es una pieza clave en nuestra vida, el tener nuestra pareja, nuestros hijos, es nuestra familia. Entonces, creo que se merece ese tiempo a no tomar las decisiones prontamente, ¿no? Yo te digo, yo insisto mucho en eso en el parar, pensar, informarse y ver qué opciones hay. Y desde ahí decidir cómo se trata de quedarse uno pensando ahí todo el tiempo. Luego se toma acción, pero se toma acción desde otro punto de vista, ¿no? Desde llevar el control o la gestión, ser capaces de gestionar nuestras vidas, ¿no? Y, bueno, no ser esos no tan categóricos de, bueno, pues ahora cómo discutimos, nos separamos. Bueno, hay otras cosas intermedias o podemos... Yo es que, por ejemplo, cuando ahí se es tan categórico, yo investigaría, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué necesitamos salir de esa historia tan rápido? ¿Por qué nos quedamos al revés? O muchas veces, ¿por qué nos quedamos en esa relación tan... y no hacemos nada? Bueno, creo que hay otras cosas detrás, que sería un poco lo que yo investigaría. Qué bueno este acompañamiento y este cuestionarse qué necesidad tienes tú de huir o por qué estás paralizado y no puedes avanzar. Qué buen punto de vista, que me ha gustado mucho esta respuesta. Perfecta. ¿Qué podemos hacer cuando, para superar una crisis de pareja, una vez que hemos decidido, si hemos decidido darnos una segunda oportunidad? ¿No hablabas? No queremos poner fin a la relación, nos hemos tomado un tiempo, desde la calma actuamos y decidimos darnos una segunda oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Lo que intento, cuando ya llegan, pues son personas que en un momento dado ya se han hecho un planteamiento, ya lo han intentado todo ellos solos, ¿no? En un momento dado, a lo mejor han leído un libro o han intentado hacer ejercicios, ¿no? Porque al final intentamos hacerlo nosotros, porque tenemos ese miedo, como decía antes, a pedir ayuda, ¿no? O a aceptar que las cosas no van tan bien como pensamos. Y bueno, después de intentarlo uno, yo sí lo que recomiendo es ir a terapia. Como te decía al principio, lo ideal es que fuésemos los dos, es decir, los dos miembros de la pareja, que somos los interesados, y que además, yo creo que yo trabajo con un modelo sistémico en el que entiende que al final somos como parte del sistema, no una sola parte u otra. Pero es verdad que a veces esto no ocurre, y uno de los dos miembros no quiere venir a sesión. O a lo mejor es simplemente una persona que no sabe lo que hacer antes de intentarlo o no, como que quiere saber si es posible o no, porque hay mucho miedo, ¿no? De decir, es que voy a levantar una liebre, ¿no? Diciendo a mi pareja que venga a terapia, a ver si me va a decir que no, porque realmente no tengo oportunidad. Entonces, tú cuéntame qué es esto y ya se lo cuento yo, ¿no? Entonces, bueno, tienen tolas o solos, suelen ser más mujeres que hombres, también es verdad. Y luego lo que intentamos siempre es incluir a la otra persona en el transcurso. A veces es posible y a veces no. Y es un poco lo que yo recomiendo, como lanzarse. Cada uno tenemos nuestras cartas y desde ahí cada uno toma la decisión de qué quiere hacer con su pareja. Oye, mira, pues tengo estas dudas, que a lo mejor es no hacer nada, pero bueno, por lo menos puede ser pensar, bueno, pues no voy a hacer nada o voy a hacer algo. Y yo, el ir a terapia con un profesional al final es que te va a facilitar, yo siempre lo digo, un espacio de diálogo que no tienes en casa porque te vas a sentir escuchado, porque para eso es tan terapeuta para que intente gestionar la comunicación entre ambos. Se trabajan herramientas de comunicación, porque hay veces que, bueno, nos hablamos, pero comunicar a veces nos es difícil, ¿no? Sentirnos también entendidos. Pero a veces hablamos y sí, si hablamos un montón, pero es para eso que no me entiende, ¿no? Pues en esa parte de poder ofrecer herramientas, que lleguen a acuerdos, informar, hacer ejercicios, es que se pueden trabajar un montón de cosas que las parejas en ese sentido, yo creo que cada vez están más abiertas, pero bueno, que a veces cuesta. Y como te decía, tenemos las cartas que tenemos y yo siempre invito a que puedan ser los dos, pero si no, pues que venga uno y que sea como dueño o dueña de lo que quiera hacer con su pareja. O sea que sí, yo siento que tengo una crisis de pareja y he tomado la decisión de que quiero intentarlo, aunque mi pareja no me quiera acompañar, yo puedo perfectamente iniciar una terapia para intentar, no sé, poner remedio a la situación, gestionar mejor la situación. Y a veces, ¿no?, que no interpretemos que la otra persona no quiera venir como una falta de interés, ¿no? Quizás, esto ya es más impresión mía, pues es que la otra persona tenga miedo, no conozca bien la situación y la falta de información, le impida mostrarse o que piense, ¿no?, las creencias que tenga que se va a sentir juzgado, ¿no? Entonces, yo también invito a que si tú le propones a tu pareja, hombre o mujer, me da igual, ir a terapia de pareja y de primero te dice no, que no te lo tomes como un rechazo personal, ¿no?, sino que, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no quiere venir? A lo mejor no va contigo la cosa y va con la otra persona. Con la otra persona. Sí, esto es a menudo. Yo siempre dejo abierta la terapia. Bueno, también es verdad que depende de las terapias y de los momentos, pero es verdad que a los inicios siempre intento, ¿no?, que a lo mejor la persona venga de modo individual, que es la que tiene esa necesidad de cuidado y en todo momento cuando esta persona traslade a su pareja lo que está trabajando, muchas vienen a las poquitas sesiones porque realmente se dan cuenta de que, porque yo creo que hay una creencia de que les vamos a decir lo que tienen que hacer o quién tiene la razón, ¿no? Es como tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo bien. O él, lo que tienes que hacer es, ¿no? Entonces yo creo que vienen con ese miedo o no quieren venir por esa historia, pues cuando oyen a su pareja hablar de que eso no es algo que si se trabaja en terapia, se suelen animar, se suelen unir, ¿no? Y bueno, la verdad que luego en ese sentido, muy bien. O sea, no, no he tenido ningún caso que luego haya dicho no y tal, pero bueno, que sí entiendo que sí me han trasladado la sorpresa, ¿no?, de decir, ah, es que yo no pensaba que esto era así, trabajando muy bien. Y es verdad que tú dices, bueno, es que a lo mejor trabajar uno solo en pareja, sí, si a lo mejor realmente la pareja, pues bueno, trabajarlo una sola, pues tiene muchas dificultades, pero creo que ahí la persona, el poder aprender a intentar hacerlo de otra manera, el gestionar las emociones, el trabajar la comunicación y mejorar la comunicación de su pareja, el deseo y tal, lo que cada uno aporte a la relación, va a mejorarla, lógicamente. Que a lo mejor puede que la relación mejore definitivamente o no, pero el que se quede uno con la sensación de haberlo intentado todo, de haber mejorado a nivel personal, de haberse mojado, ¿no?, en toda esta historia, creo que te deja con una sensación muy buena de gestión, ¿no?, de tu vida. Y aparte de esta sensación de como haberlo intentado todo, ¿no?, para que esto funcionase y no ha funcionado, el aprendizaje que te llevas para en el futuro, cuando tengas que iniciar una nueva relación. Sí, sí, porque luego también muchas veces, en todo este trabajo de terapia, creo que se trabaja también mucho eso con nuestros modelos o nuestros patrones, que nos ayuda un poco a entender qué tipo de parejas hemos tenido, tenemos, y si en este caso luego hay una separación y una nueva pareja, bueno, pues que podamos aprender de este proceso, ¿no?, y crecer, y no quedarnos enganchados en procesos antiguos y tal. También se trabaja en sesión. Qué bueno, bueno, pues vamos a ponernos en el supuesto que hemos ido a terapia de pareja, que lo hemos intentado, pero que al final hemos tomado la decisión de separarnos, ¿no? Hemos valorado que preferimos separarnos. ¿Qué hacemos después? Vale, pues a ver, yo lo primero que siempre recomiendo es pararnos a pensar qué tipo de proceso queremos, ¿vale?, el proceso de separación que haremos. Al final parece como que lo siguiente que tenemos que hacer es llamar a un abogado que nos haga un convenio y tú en tu casa, tú te vas a un lado, yo me voy a otro y chimpum, y ya está. Y los miércoles, o sea, si es custodia compartida y tal, los lunes nos cambiamos al peque y ya está. Y es que esto va mucho más allá. Pero bueno, yo creo que lo primero es eso, cómo queremos que sea nuestro proceso de separación. Yo creo que ahí también tenemos que tener otra visión muy importante, y es que este proceso no es solo nuestro, sino que queramos o no, también depende de cómo esté nuestra expareja en este caso. Porque de su colaboración o no colaboración, el proceso va a ir de una manera u otra, querámoslo o no. Para que tú lo puedes vivir de una mejor manera, por supuesto, si has ido a terapia y has podido gestionar una serie de cosas, pero al final también depende de otra persona. Y por eso es importante, por ejemplo, venir con tu expareja a un proceso como de terapia, en el que podáis decidir qué hacer, en este caso con los hijos, con nuestros hijos, cómo van a ser esos cuidados, esa educación que queremos darle, todo lo básico que luego al final, por ejemplo, la parte económica, me parece imprescindible trabajarla en sesión, porque al final da mucho problema y mezclamos mucho la parte emocional y de cuidado de nuestro hijo con la parte económica y se nos cruza y no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que eso se puede trabajar muy bien en sesión y también reestructurarnos la cabeza de este nuevo concepto de familia que vamos a tener, y somos una familia, y si tenemos nueva pareja, y esta nueva pareja qué lugar ocupa, y estos nuevos abuelos, todas esas cosas hay que plantearles y darles un poco el espacio que se merece, que es un nuevo modelo de familia y de reestructuración que estamos viviendo o que vamos a vivir. Y sobre todo también, por ejemplo, tener una mirada en los hijos, de que esto también se hace por ellos, que va más allá de la parte que te decía antes de convenio, va mucho más allá, a grandes rasgos. Has nombrado antes al principio, dentro de las personas con las que trabajas o las que pueden recurrir a ti, has nombrado a los abuelos. A mí me parece que son los grandes olvidados de la situación que estábamos justo comentando ahora, que es un divorcio, cuando hay hijos, nietos, en este caso, de por medio, porque no es mi caso afortunadamente, pero sí conozco personas de cerca que se ha roto la relación, o bien con su propio hijo, o bien con la otra parte, y los hijos están como, los nietos, perdón, no pueden ver a sus abuelos, los abuelos están privados de vivir y de ver crecer a sus nietos. ¿Qué les dirías a estos abuelos que quieren tener relación con sus hijos, o a estos padres que no están teniendo en cuenta a los abuelos de sus hijos, para que puedan incluirse en esta familia, para que puedan vivir también un divorcio sano? Claro, si además tú hablas de abuelos, pero hay tíos, que yo en ese sentido también me he encontrado, o sea, tíos y tías, quiero decir, y primos, primos, o sea, que al final muchas veces, pues no sé, en España sobre todo, pues los veranos, navidades, pasan los peques, o imagínate, 10 años, con sus primos en verano, o durmiendo en casa de sus tíos, y de repente ya eso ya no lo pueden hacer, y les estamos arrancando, no solamente se quedan, sus padres se separan, sino que además les estamos arrancando del contacto, porque eso es arrancar, porque una cosa es que sus padres se separen, pero es que a lo mejor no vuelven a ver a sus abuelos en su vida, o a sus primos, o a sus tíos, me parece como muy duro. En ese sentido, yo todavía colaboro con la asociación, y yo lo que intento es, o lo que animo por una parte, es que los abuelos y abuelas sepan, o tíos, porque muchas veces me encuentro tíos y tías que quieren hacerlo, tengan claro qué visión, o cómo quieren que les recuerden estos sobrinos o nietos, quieren que sean recordados como abuelos que pelearon por verles, o no, a lo mejor hay abuelos que dicen, mira, pues prefiero no hacer nada para no ponerles en un compromiso, o que esto sea una guerra, pues las dos opciones son buenas, pero creo que en ese sentido los abuelos o los tíos tienen que tomarla, decir, bueno, ¿dónde me quiero poner yo? ¿Y qué es lo que quiero hacer con respecto a mi sobrino o mi nieto? A partir de ahí es, si tú decides no hacer nada, pues estupendo, pues ya está, pero a lo mejor incluso puede que capen de opinión, y yo lo que me he encontrado es que años más tarde han cambiado opinión, porque de repente cogen fuerza, o porque ha pasado algo que les hace movilizarse, y si quieren hacer algo, yo lo primero que les diría es ir a mediación, solicitar una mediación, ¿vale? Para que hablen con sus nietos, o perdón, con su hijo, o con su muera en este caso, o yerno, para poder ver a los niños. Hay veces que la mediación es muy complicada, porque cuando hemos llegado a este punto en el que no nos queremos ver siquiera, la mediación como es voluntaria, es muy difícil, pero si se consigue, es, vamos, súper, súper exitosa, o sea, yo el resultado que siempre he tenido, vamos, te diría, no diría un 100%, pero vamos, un 90% me parece de éxito, y además continúo, es decir, no es que se tome una decisión, y luego a los dos años, no, no, son decisiones que se han tomado, y años más tarde, porque luego he seguido llamando y hablando con ellos, y se mantienen, se mantienen, incluso luego se han autogestionado ellos de cómo lo han hecho, y la verdad que bastante bien. en ese sentido, si la mediación no es posible, yo, y queremos, tenemos, seguimos teniendo esa idea, ¿no?, de que queremos pelearlo, ¿no?, y el poder ver a sus mitos, o sobrinos, yo iría a ver a un abogado, para que lo denuncies a nivel legal, y, y bueno, se establece, pues sí, se va a establecer un juicio, y tal, pero bueno, creo que en ese sentido, ahí se junta un poco la parte legal, con la emocional, y bueno, se hace una mezcla un poco rara, por eso es muy importante, que tú vayas con el convencimiento de que lo que estás haciendo, es lo mejor. Que tomes esa decisión, ¿no?, ese, ese, de decir, vale, quiero o no quiero, yo valoro los pros y contras, lo que decías al principio y apuntabas, ¿no?, cualquier decisión que tomes, es buena para ti, yo siempre invito a que se tome una decisión, que puedas sostener en el tiempo, porque si no, ahí desde donde vienen los conflictos, tendría que haber hecho, no tendría que haber hecho, querría hacer, no querría hacer, y, y muy interesante esto que dices, de, si necesitas tomar fuerza, para lo que pueda venir, también está bien, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, me parece fundamental el acompañamiento, que tú puedes ofrecer, para cualquiera de las situaciones o escenarios, que se puedan plantear, sobre todo si hay que intervenir ya a nivel legal, con un abogado que entiendo, presupongo, que es que no va a haber una comunicación fluida. Claro, suele ser así, pero bueno, ya te digo, que las opciones, luego además, también es verdad que cada vez somos más, o hay personas que son más tolerantes, y en algún momento son conscientes de, que son familia de su hijo, y son capaces de posicionarse fuera, y decir, venga, pues esto lo voy a hacer por mi hijo, aunque yo no lo crea, ¿no? Ahí yo creo que muchos padres, pues cometemos el error de pensar, que nuestros hijos, como que son nuestra propiedad, y que, y que tienen que hacer, lo que nosotros le decimos, que realmente tiene una doble, esta frase es muy peligrosa, porque tiene un doble rasero, y realmente es que eso no es un derecho de los padres, es un derecho de los hijos, o sea, de los nietos a tener familia en este caso, entonces les estás arrancando una familia, en ese sentido. Yo ahí cuando la situación, pues es muy, muy, muy dificultosa, a lo mejor propongo otros espacios, para que tengan relación, a lo mejor que no sea tan natural, como era antes, pero si a lo mejor a través de algún tipo de proyecto, bueno, que se llaman puntos de encuentro, algún otro recurso, que hombre, lógicamente no es lo más adecuado, pero si permite que los nietos sigan teniendo una familia, y a nosotros como padres nos calma, porque están siendo, es una situación que nos da tranquilidad, porque sabemos que están bien, y que les están cuidando. Sí, te he entendido perfectamente, creo que ha quedado la idea muy clara, sobre todo para dar opciones, que no nos quedemos en el no puedo hacer nada, o yo quiero, pero no sé cómo hacerlo, me parece súper interesante que plantees también estas opciones. Y vamos ya llegando hacia el final de la entrevista, quedan un par de preguntas, que es la que hago a todas las invitadas, y tú no puedes ser menos, faltaría más, y aunque sé cuál va a ser la respuesta a esta pregunta, o intuyo por dónde pueden ir los tiros, yo tengo que hacértela. Y es si existe una receta mágica para vivir un divorcio sano. A ver, receta como tal, no, o sea, no te va a salir de repente, pues la receta es tal, pero sé como muchos, 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 muchos ingredientes, y tú desde ahí los vas cogiendo, los que tú vas queriendo, necesitando, porque no todas las parejas requieren los mismos ingredientes, ni todas las situaciones requieren los mismos ingredientes, incluso un mismo proceso al inicio, no requiere los mismos ingredientes que al final, o cinco años más tarde. Entonces, transversal, o sea, que creo que es transversal en todos los procesos de separación o divorcio, la intención de ambos, es importantísimo. Es verdad que a veces no contamos con la otra persona, pero si es posible, la receta, o sea, un ingrediente sería intención, intención de hacerlo bien, ¿no? Esa parte que te decía, esa pregunta que te decía al inicio de, ¿cómo queremos que sea nuestro proceso de separación? Requiere una intención, ¿no? Tú te tienes que parar a pensar antes de tomar una decisión, ¿qué movimiento quieres hacer? ¿Cómo quieres que recuerde tu hijo? Yo creo que la pregunta clave, que es verdad que no te la he dicho antes, la pregunta clave es, ¿cómo queremos que nuestro hijo o hija recuerde este proceso de separación o divorcio? Y a partir de ahí, nosotros nos va a ayudar a decidir. Una pregunta ahí clave. Otra de las cosas que yo destacaría sería la comunicación. ¿Vale? Comunicación, pero de la buena. No solo escuchar y esperar a contestar, sino comunicación real en la que tú puedas empatizar con el otro y saber lo que te está intentando decir, porque hay muchas emociones que se mezclan en un déjame al peque antes o déjamelo después. O sea, no solamente hay eso, sino que hay otra información detrás. Creo que tenemos que aprender a comunicarnos de otra manera. Creo que también es importante límites, aparte es igual, poner límites y ceder. Creo que es una pieza clave en estos procesos. Límites y ceder. Es decir, poder decir no y poder decir sí. Aparte es iguales. O por lo menos en equilibrio. No te digo que sea en sí, sí, pero que la sensación sea positiva. Y lo último, que yo creo que también lo has dicho tú antes, Lourdes, de empatizar con los peques. Porque muchas veces tenemos en cuenta lo que creemos que mejor les conviene a nuestros hijos. Pensamos que es así. Por ejemplo, pasa mucho cuando a nivel económico hay un dinero que se tiene que dar para los peques, para su manutención, y a lo mejor ese dinero no llega, y al final acabamos mezclando ese dinero con que no va a poder ver a su hijo porque no está pagando la manutención. Y son dos cosas diferentes. No tienen nada que ver. Y lo estamos haciendo por nuestros hijos. Pero no estamos empatizando con lo que ellos quieren, que es que sigan teniendo un papá o una mamá, que aunque es verdad que no pague ese dinero que está establecido, sigue siendo su papá o su mamá y tiene que relacionarse. Otra cosa es que nosotros pongamos una denuncia a nivel legal porque se tiene que pagar esa manutención. Pero son dos procesos totalmente diferentes. Entonces, ahí la importancia de empatizar con los peques desde los peques. No porque pensemos que solamente es como, sí, como es el dinero de los peques, pues vamos a pelearlo. Pero son dos cosas diferentes. Y yo creo que así, ya con esto... Con esto tienes un receptón. Bueno, es que sigo, 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 sigo. Pero bueno, creo que eso lo... Creo que sí. Creo que facilita mucho. Mucho en el momento en el que estemos. Estos son como claves para... En el momento en el que estemos. Y esto se me acaba de ocurrir, pero creo que tiene mucho sentido con lo que hemos estado hablando. Porque hemos hablado, ¿no? Cómo gestionamos la comunicación. Lo has dicho ahora también como ingrediente fundamental. La comunicación con la pareja. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo tú juegas con estos ingredientes que comentabas para tener un divorcio desde tu punto de vista lo más sano posible y siempre tomas decisiones o intentas tomar decisiones empatizando con las necesidades de tu hijo independientemente de tu relación con la pareja y tu entorno? No te apoya y te dice cosas de... Es que eres tonta de lo buena que eres. Es que no se lo merece. Es que... Vale. ¿Qué nos puedes decir para que gestionemos? Porque esto va a pasar. Esto pasa. Seguro que tú estás de acuerdo conmigo. Esto pasa. ¿Cómo podemos hacer para... Para seguir esta receta y que no nos influya o que nuestras decisiones se vean condicionadas por estos inputs externos que entendemos que lo hacen desde el amor más absoluto que nos tienen? Claro. ¿Pero cómo lo podemos gestionar? A ver, ahí depende de quién nos lo diga porque hay veces que es como alguien muy importante y a lo mejor te puede servir como para pensar si realmente es así o no. Yo creo que al final cuando alguien nos dice algo pues te puedes parar si quieres y te encuentras fuerte como partiendo de esa base que estamos fuertes y que sabemos lo que queremos el poder escuchar a otra persona y decir ah, pues tienes razón, ah, pues no, no que te sirva como para razonar pero a medida que no sea algo que tú quieres yo creo que esas voces hay que pararlas y ahí los límites los límites de oye, pues entiendo que ese es tu punto de vista que me quieres cuidar pero no es lo que necesito escuchar entonces o me apoyas en este sentido o no vamos a poder hablar de eso no sé si va a depender un poco de la relación que te da con esa persona la confianza o de tu propia sabiduría para poner ese límite pero sí es importante el no tener que escucharlo todo porque al final es como no, no, somos muy tolerantes lo escuchamos todo y está bien porque hay veces que puedes aprender de ello pero no tienes por qué escucharlo todo si tú no te encuentras bien o no te está aportando o te está creando más dudas ¿no? entonces y si además estás en un proceso en el que tú te estás pudiendo parar a pensar qué es lo que quieres hacer con tu hijo, con tu pareja y está marchando bien qué necesidad tienes de escuchar otra cosa si al final lo que se trata es que tú por la noche cuando vayas a dormir por la noche sepas que estás decidiendo lo mejor porque tienes la información ¿no? pues porque al final se trata de tener una información de qué es lo que le puede influenciar a nuestros hijos qué es lo que le puede venir bien cuándo poder estar atentos de si algo va mal toda esa información la tenemos y desde ahí tú decides te permite como tener calma y si es necesario pues entiendo además que esas personas si son cercanas lo van a entender o lo van a respetar o no y desde ahí bueno pues a lo mejor pues hay que a lo mejor ahora no hay una buena comunicación pero más adelante si podemos recuperarla y decir que ahí también nos tenemos que cuidar no todo vale no todo vale aunque sea con mucho amor y cariño no todo vale y yo como apunte personal puedo decir que cuanto antes seas capaz de poner estos límites ¿no? de autocuidado también para ti y decidir esto me viene bien esto no me viene bien mejor porque creo que ya se convierte en una costumbre ¿no? esto no se tolera es por aquí no pasamos de esto no se habla y esto te ayuda como me dice el refrán más vale una vez colorada que ciento amarilla claro y a mí esto me ha ayudado mucho o sea tener claro esto desde casi el principio y tener conversaciones no muy cómodas a veces ¿no? para decirle a esas personas que están mirando por tu bien y que quieren lo mejor para ti y decir no esto no es lo que yo quiero y os pido respeto claro ahí la clave o la diferencia Lourdes está en que cuando tú eres capaz de decirle eso a otra persona ¿vale? yo siempre pienso que estás poniendo ese límite lo haces siendo consciente teniendo información y parándote a pensar no se trata de decirle que no escuches al otro porque tú te estás tapando los ojos ¿sabes? o porque no estás atendiendo a la situación no estás huyendo lo que se trata es que te estás cuidando no sé si se ve la diferencia no es lo mismo huir es decir no escuchar al otro por no huir por huyendo no quiero escucharlo porque te hace daño porque realmente es como no sabes lo que hacer tienes dudas y es como vas a ir como un caballo con la mirada hacia adelante o que tú te estás pudiendo parar a pensar y lo estás planeando estás analizando pros y contras estás pues en este caso pues yendo a terapia viendo tal hablando con tu abogado tu abogada vas viendo opciones y desde ahí tú no estás tú no estás huyendo tú te estás haciendo cargo entonces ahí sí el poner límites nos tiene como que desquitar ¿no? de esa responsabilidad de tener que escucharlo todo porque parece como que tenemos que estar en este mundo escucharlo todo acercarse a todo el mundo y no puedo decirle a nadie que eso no se dice y a veces esos límites hay que ponerlo pero con ese matiz ¿vale? ese matiz de que nos estamos haciendo cargo de que nos estamos haciendo de responsable desde este punto no de víctima ¿no? sino de responsable de decir yo decido autocuidarme y esto no lo quiero escuchar que bueno que buen aporte gracias por el matiz me parece súper significativo e importante también para no crear confusión y ahora ya sí que sí las dos últimas preguntas porque no te quiero robar más tiempo y la primera Fátima es como una terapeuta mediadora que has comentado también como tú especializada en pareja y en familia y divorcio con hijos puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo yo todo el rato creo que estoy como en el mismo eje ¿no? yo hay dos frases que a mí me han marcado mucho y es que seamos el cambio que queremos ver en el mundo y ser el capitán de nuestro destino ¿vale? la primera la de ser el cambio que quieres ver en el mundo tiene que ver con incluso con la frase que hablábamos antes ¿no? ¿qué quiero hacer con mi pareja? ¿o qué quiero hacer con mi divorcio? es decir el que al final seamos un poco los protagonistas de nuestra historia ¿no? y que el cambio que queremos ver en los demás divorcios en las demás situaciones de pareja y tal seamos nosotros pues los protagonistas de este propio proceso me explico como que ser responsables no solo de quedarnos en la queja sino empezar a actuar y luego el capitán de nuestro destino tiene que ver todo el rato con lo que siempre digo de pararse a pensar decidir informarse y decidir ¿no? o sea como desde la calma tomar una decisión y gestionar y actuar yo creo que son las piezas claves ¿no? en todos estos problemas o crisis ¿no? que podamos estar viviendo en general en nuestra vida pero en particular con nuestra pareja Sí, me quedo con estas dos ideas que dices ¿no? de tener información ¿no? conocer qué es lo que quieres y qué es de todas las opciones que has planteado cuál es la mejor para mí con cuál es la que resueno más y luego pasar a la acción desde esta calma desde esta tranquilidad desde esta seguridad de que estoy tomando la decisión que quiero tomar que bueno Si pudieras elegir con quién te sentarías a tener una conversación ¿con tu yo niña? ¿o con tu yo adolescente? ¿y qué le dirías? Pues entre las dos niña yo además a nivel personal pues siempre se trabaja ¿no? como terapeuta lo trabajo o lo he trabajado y nunca se termina de trabajar ¿no? con tu niño interior pero bueno al final yo me conecto más con la parte niña ¿y qué le diría? pues sobre todo a lo mejor que no fuera tan o sea que no me hiciera tan exigente de mayor yo creo que al final creo que soy muy muy exigente y yo creo que me hubiera gustado que lo hubiera vivido todo como con más no sé si naturalidad o con más calma o con no sé como más disfrute no sabría decirte la palabra ¿no? pero yo creo que nos hemos exigido mucho no sé si mi generación o yo en particular y para pues eso pues al final mujeres, madres, esposas trabajo uff uff muchas muchas cosas y es como bueno pues esa exigencia ¿no? el que no hubiera sido tan exigente para que yo ahora no fuera tan exigente que bueno gracias por compartirlo porque yo sé que esta pregunta es como muy íntima ¿no? muy personal porque al final estás hablando con eso más esencial tuyo ¿no? y creo que coincidimos en que tu niño interior tu niña interior hay que seguir cuidándola y ahí sigue y hay que seguir escuchándola y hablando con ella de vez en cuando también sí pues Pátima ha sido un placer tenerte con nosotras en esta entrevista creo que has compartido muchísima información que nos va a hacer como ese click ¿no? de decir que las cosas pueden ser diferentes no tengo por qué vivirlo sola no pasa nada por pedir ayuda y antes de que nos despidamos me gustaría que nos compartieras donde te podemos encontrar si hay alguna persona que ha resonado con este mensaje que hemos mandado con tu energía y dice oye mira yo creo que Pátima me puede echar una mano en esta situación que estoy viviendo ¿dónde te encuentran? pues en Creando Diálogos sobre todo en Instagram en Facebook menos pero en Youtube también estoy en mi web en creandodialogos.com entonces yo creo que sobre todo en Instagram y en Youtube y claro y en mi web en creandodialogos.com en todos aparezco con el mismo nombre de Creando Diálogos así que espero que me encuentre fácil vale pues lo dejaremos todos los enlaces en las notas del podcast para que estén a un clic de distancia y no tengan dificultad para encontrarte y por mi parte agradecerte de verdad este ratito esta hora que hemos pasado charlando conversando yo en lo personal me llevo muchísimas cosas me he reafirmado en algunas y en otras me quedo ahí como dándole una vuelta estoy segura de que vamos a ayudar a muchas personas o por lo menos ha sido la intención y estás invitada a volver para hablar de una segunda parte o de otro tema cuando tú quieras porque realmente he disfrutado muchísimo con esta entrevista muchísimas gracias Lourdes la verdad que es un placer compartir también este ratito contigo y me gusta mucho cuando nos conocimos y tal la verdad esa calma que transmites esa energía muy muy positiva y la verdad que he estado también muy cómoda y agradezco mucho tu invitación y de verdad también espero que a la gente le ayude pues a todas las personas que habéis llegado hasta el final de la entrevista muchísimas gracias por vuestro tiempo espero de todo corazón que os haya sido de utilidad este episodio y como siempre nos vemos el próximo martes adiós muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy y recuerda si estás escuchando este episodio antes del 7 de febrero de 2021 puedes reservar tu plaza para la cuarta edición de Gaia un programa formativo de acompañamiento grupal para mujeres profesionales por cuenta propia o ajena que quieren identificar sus fortalezas construir su propuesta de valor única y aprender a comunicar su diferencia de manera auténtica y coherente sin perder su esencia en el camino si quieres conseguir hacer de tu diferencia una ventaja competitiva independientemente del sector al que te dediques y te gustaría que lo hiciéramos juntas te espero en esta cuarta edición tienes toda la información en www.lurdesmdelgado.es